Hola, ¿cómo estáis? Soy Yuko. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4. Hoy vamos a hablar de toda la información relacionada con las monturas del juego. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, con el último artículo de Diablo 4, Juega tu manera, donde nos hablaban de las opciones de customización, se publicó un pequeño fragmento dedicado a las monturas, que dio lugar a algunas confusiones, que después nos ampliaron con nueva información. Así que aprovechando esto, hoy quiero hablaros sobre toda la información conocida respecto a las monturas. Cómo se consiguen, tipos de monturas, sus habilidades, armaduras y trofeos. Como siempre, os recuerdo que ya apenas queda un mes para el lanzamiento del juego y si queréis conseguirlo más barato, tenéis la opción de comprarlo con las tarjetas de saldo desde Instagaming utilizando el enlace que encontraréis en la descripción del vídeo. Tendréis un buen ahorro y estaréis apoyando el canal. Dicho esto, empezamos. Recientemente publicaron un apartado sobre las monturas, donde nos indican que se desbloquean completando una trama o misión de forma natural, mientras progresamos por la campaña de historia principal. Cosa que ya hace tiempo que sabemos, pero aún así, hace unos días, se extendió un falso rumor debido a la mala interpretación de la gente, seguramente, donde en algunos sitios se decía que la montura no se podría conseguir hasta completar la campaña principal. Cosa que, lógicamente, pues no tendría mucho sentido, ya que se trata de una herramienta para facilitarnos la exploración en santuario. No tiene sentido que cuando hayamos terminado la exploración de santuario sea cuando tengamos acceso a ella. De hecho, si recordáis, aquellos que ya jugasteis la beta pasada, aunque también lo podéis volver a comprobar en la próxima beta que viene, en mayo, cuando accedíamos al establo en Kyobasat, nos decía el nombre exacto de la misión donde podríamos acceder a este contenido. La montura, además de ser una herramienta para movernos más rápidamente, también cuenta con numerosas opciones de personalización, como diferentes tipos de armaduras y trofeos, tal y como nos dice a continuación en el propio artículo. Un ejemplo sería el trofeo de montura Llanto de Asaba, que podremos conseguir en el próximo evento de la beta de mayo, del 12 al 14, recordad, si conseguimos vencer al jefe de mundo con nivel 20. Estos adornos transformarán tu viejo y fiable corcel en un imponente caballo de batalla. Los trofeos de la montura se pueden enganchar en el flanco o en la silla del caballo. Y dato importante, gente, se pueden encontrar docenas de trofeos en Santuario, como ya pudimos comprobar también en las fases de beta anteriores. Además, otro punto importante que también nos comentan es que una vez desbloqueamos una montura, se puede usar en todos los modos de juego con cualquier personaje que creemos. Esto quiere decir que aquellos que empecemos a jugar en junio, el día 2, el día 6, el día 10, me da igual si conseguimos en este momento alguna montura, podremos utilizarla directamente en la temporada 1 tan pronto como desbloqueemos el establo. Cualquier montura que consigamos, podremos utilizarla con cualquier personaje que creemos en cualquier momento. Por lo que esto incluye, lógicamente, las monturas que también nos darán tanto con la precompra, que os estaré dejando por aquí la imagen en pantalla para que podáis verla por si alguno no lo sabía, así como también la montura que desbloqueamos con las ediciones Deluxe y Ultimate, como el cosmético de armadura con el que viene, ¿de acuerdo? Porque viene por un lado la montura base de la edición Deluxe y Ultimate y por otro lado el cosmético de armadura que podemos añadirle a esta montura. Además, si nos dirigimos al menú de monturas, encontraremos varias pestañas. Una de ellas donde encontramos las monturas que tenemos disponible, ¿vale? Nuestro repertorio de monturas. En otra de las pestañas podremos ver las armaduras que tenemos disponibles para utilizar, ¿vale? Y en una última pestaña encontraremos los trofeos que tenemos equipables para la montura. Recordemos que por la información que tenemos de betas anteriores, tanto las monturas como sus armaduras y también sus trofeos, se pueden conseguir de cofres de eventos, tras derrotar a jefes especiales e incluso de los goblins, entre otras muchas formas. Lógicamente, estos drops van a tener un porcentaje de caída muy bajo y además no descartaría que también con el tiempo vayan añadiendo más variedad, ¿no? Tanto de trofeos como de monturas y armaduras. Tanto dentro del juego como parte de las recompensas propias de cada temporada. Cuando looteamos una montura, un trofeo o una armadura, esta aparecerá directamente en nuestro inventario como un objeto utilizable, el cual tendremos que activar para desbloquearlo y añadirlo a nuestro repertorio personal. Además del aspecto visual, las monturas también cuentan con una barra de acción, la cual ya pudimos ver hace poquito en el pasado vídeo de contenido en game del canal oficial de Diablo. ¿Dónde nos encontramos de izquierda a derecha? Pues al principio tenemos tres herraduras, que seguramente se refieren a los tres usos de sprint o de dash, que podremos utilizar mientras montamos. Una habilidad que aparece apagada, ya que nos encontramos en ciudad, que corresponde a la carga de habilidad de combate. Recordemos que todas las clases tienen su propia habilidad de carga desde la montura, que podremos utilizar para saltar sobre nuestros enemigos y entrar en combate desmontando directamente. Desde luego una transición muy fluida que se agradece tener. Y por último tenemos otra habilidad que a juzgar por el aspecto del icono, donde aparece un caballo con una flecha señalando hacia abajo, seguramente sería la opción de bajarse de la montura de la forma convencional. Desde luego, gente, las monturas me parecen un apartado interesante y que aún no había traído al canal. Y me gusta que cuenten con este apartado de personalización más rico, que desde luego pues yo creo que nos incentiva a jugar e ir consiguiendo tanto los diferentes tipos de montura como de armaduras y de trofeo para seguir utilizándolos con otros personajes que vayamos creando en futuras temporadas. Y por si hasta este momento todavía no os habíais enterado, pues ya tenéis otro motivo para participar en la beta del 12 al 14 de mayo. Conseguir ese trofeo de Asaba, que será exclusivo de la beta y que podremos llevar con nosotros una vez lanzado el juego. Así que nada, gente, hasta aquí el breve vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Diablo 4, cualquier cosa que queréis añadir o cualquier duda que os haya podido quedar, como siempre, aquí abajo en la cajita de comentarios y también me lo podéis dejar a través de mi Twitter, arroba yugogames con tres y griegas, o en mi Twitch, yugo con tres y griegas barra baja tv, donde podéis pasaros cualquier momento que queráis, que por supuesto estaremos la beta del 12 al 14 de mayo, dándole muchísima caña, y bueno, ya tras el lanzamiento desde el 2 de junio, mejor no digo nada, gente. Echad un ojo cuando queráis, que con las ganas que tengo de que salga del juego, seguramente me veáis de forma bastante habitual. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós. He vuelto al infierno a por ti.